nuestra amiga Alejandra, y frente a los micrófonos, mi esposa, Eglis, y quien es Iván, le damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván, hola, Alejandra, hola, queridos hermanos, que Dios me los bendiga a todos, a todos nuestros oyentes. Felices Pascua de Resurrección. Felices Pascua de Resurrección a todos nuestros queridos oyentes de Radio Natividad ciento uno punto siete. De verdad que la bendición de Dios esté con todos nosotros, nos acompaña a cada momento, y que podamos ver esa manifestación del amor de Dios en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias, a pesar de de los problemas, a pesar de de bueno, de tantas cosas que tengamos que afrontar, que siempre sintamos la presencia de Dios a nuestro lado, que siempre podamos invocar, clamar, llamar al Espíritu Santo, y que bueno, saber que siempre nosotros nosotros también, a pesar de estar en la, en, como dicen muchas personas, en los caminos de Dios, ¿no? Este, podamos tener nuestros bajones, sí, claro, en estos días escuchaba a alguien que le hacían una entrevista, alguien que, que ha tenido, ha visto a la Virgen, o sea, un vidente, y le decía a la muchacha, mire, usted ha pasado por problemas, por situaciones difíciles, y él decía, sí, y me dice la gente, ¿y usted que ha visto a la Virgen? ¿Y qué le pasa? ¿Y por qué está así preocupado? No debería, no debería tener problemas usted. Entonces, este, no, no dejemos eso porque, pues, somos seres humanos. Claro. De carne y hueso. Somos, eso sí, somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de señores. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que proclamar al mundo que tenemos un Padre que nos ama. A pesar de las circunstancias, tenemos un Padre que nos ama, que nos acompaña, y que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna, y eso fue lo que vivimos precisamente en esta pasada Semana Santa. Que ojalá y no haya sido una Semana Santa más, sino que haya sido siempre esa Semana Santa, la que cada año nos impulse a ser mejores, a ir subiendo en esa escala de santidad, ¿no? Así es, resucitar con Cristo, y eso es como dice Eglis, es lo que tenemos que empezar a ver, ¿no? Dentro de estos cincuentenas de Pascua, que son esos signos, ¿no? Signos de resurrección, pero que se me noten. Que se te note. Y ahí es donde vamos, ¿no? Hoy queremos tocar algunos puntos sobre eso, algunos signos que, ¿y de qué manera? ¿Dónde Eglis? ¿Tiene que ser solamente cuando esté con mis amigos, o en la iglesia, o en todas partes? En todas partes, y por eso queremos invocar al Espíritu Santo, y dedicarle el programa también a la Reina del Cielo, la Santísima Virgen María, y también a nuestra familia humilde de Nazaret. Por eso, este, como tú decías, que se nos note. No solamente, eh, a ver, afuera, en la iglesia, cuando vamos a la misa, el padre dice, ay, esta señora que viene todos los días a la misa tan buena que es. Entonces, cuando llega a la casa, ya se le desapareció la, o se le hicieron desaparecer, ¿no? También cuando llegó. Y bueno, este, tenemos que ser igual, igual y pedirle al Señor, por eso, esa gracia de su paz. Así es. Hoy, por ejemplo, la la lectura que hoy nuestra liturgia nos habla hermosamente, comienza con el libro de los hechos de los apóstoles, que durante todo este tiempo vamos a hablar, y nos va a a dar la liturgia, y vamos a leer sobre los hechos de los apóstoles, y hoy nos habla de, de unos signos que precisamente, ¿no? Se les nota y debió, debió notarse bastante en estos apóstoles, en estas primeras comunidades cristianas. En la primera comunidad cristiana. Y comienza diciendo que tenía negris, tú lo tienes ahí. Sí, mira, dice, la multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todos lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Y una vez me acordé en las casas, ¿verdad? Porque no sé con quién hablaba yo, creo que ayer, y yo le decía, y no pelean. O sea, no pelean, por ejemplo, por la... Ah, no, hoy, precisamente, no pelean por la ropa. Entonces, este, fíjate, todos lo tenían en común, en un solo, o sea, eh, un solo corazón y una sola alma y todo lo tenían en común, así como cuando estuvimos embarazados, ¿te acuerdas? Claro. Y cada vez que íbamos al ginecólogo decía, ah, la ropa interior, guárdenla para el siguiente. Y pero es eso, ¿no? Claro. Y fíjate, comienza diciendo tan hermosamente, de corazón y de alma, o sea, un solo sentir, un solo pensar, un mismo actuar. Y eso comienza a formar y se comienza a formar en estas primeras comunidades cristianas, que hoy puede ser nuestra propia comunidad, que es nuestra familia. Nuestro hogar. Nuestra, el sitio donde trabajamos, donde estemos y donde el Señor nos ubique. Sí, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo actuar, un mismo alma, un mismo mismo corazón. Y eso comienza. Y es parte de lo que la gente en esta primera comunidad cristiana, pues, observaba a Egris y miraba así como. Claro. Asombrado, ¿no? Ese era el testimonio. Incluso, hay un capítulo que nos habla y la gente cuando veía a los discípulos decía, pero miren cómo. Miren cómo se ama. Entonces, son signos, son muestras de la presencia de Jesús en el corazón del hombre, en la presencia de Jesús que quiere habitar, que quiere estar en ti. Del hombre, del hombre que le abre el corazón a Jesús. Así es, y ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar música. Alejandra tiene por allí música y al regreso venimos con más de casa de oración. Cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta, nuestro número de contacto. Vamos a escuchar música. Ya cuatro veinticuatro siete veintidós dieciséis nueve. Y allí nos pueden escribir con gusto. Vamos a leer sus mensajes. Vamos a preguntar. Ya estamos ya estamos dando signos de resurrección. Exacto. Ya estamos mostrando los signos de resurrección que en este tiempo de pasco, este tiempo, esta cincuentena, pues ya con esos signos, de verdad, dejando que 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 esto engendre nuestros corazones, que Dios engendre a Cristo en nuestros corazones, así como ayer, Eili, que que tuvimos la solemnidad de la Anunciación. Hermoso, ¿verdad? Ese momento poder recordar el ángel Gabriel que va a, llega a donde está la Virgen María y le da una orden y ella como esclava dijo, hágase en mí según su voluntad. Y engendró Dios a su hijo Jesús en María. Hoy también quiere engendrarse en cada uno de nosotros. Y esos son los signos que vamos a ir mostrando durante este tiempo y ojalá que sea siempre, por supuesto, pero que nos va a llevar a ese encuentro que viene a sellar, Eglis, la presencia de Jesús, la presencia de Dios, espíritu en medio de cada uno de nosotros. Sí, fíjate que, por supuesto, es abrirle el corazón a Dios y lo que tú dices, no es solamente, no era ni, o sea, no es por un tiempo definido, ay, no, por la Navidad, verdad, no, por Semana Santa solamente, no, el Señor nos pide un cambio de vida constante todos los días, todos los días, es esa conversión que el Señor nos está pidiendo. Por eso, esta lectura de los hechos de los apóstoles, pues me llama la atención porque lo que comentábamos mientras escuchábamos la música tan bonita que nos pone, ¿verdad? Alejandra, Alejandra, este, que en la casa tienen que haber esos signos, esos signos de, de precisamente tener todos un solo espíritu, una sola alma, de poderse ayudar, de que no haya envidias, de que no haya egoísmo dentro de la misma casa, dentro del mismo hogar, porque imagínate, si hay un hogar donde hay rencillas, donde hay peleas, donde hay envidias, entonces, ¿qué es lo que va a salir al exterior? O sea, a ver, los gobernantes, las autoridades, cualquier tipo de autoridad, ¿de dónde sale? De la casa. De una, de una familia, de una familia, ¿verdad? Un sacerdote, ¿de dónde sale? De una familia. Entonces, este, todos, todos salimos de un seno, del seno de una familia y tan importante es que podamos experimentar eso de poner todo en común, todo a la disposición. No solamente, a lo mejor la gente está pensando la parte económica, pero es que no todos puede ser que tengamos la parte económica. El que pueda con la parte económica, bien. El otro con lo que, con lo que se pueda. También en la colaboración, en el, en el hogar, en la casa, todos tenemos que colaborar, uno haciendo una cosa, el otro haciendo la otra. ¿Para qué? Para que haya ese cielito que el arcángel Gabriel encontró en el, en el seno de la Virgen María. Entonces, que nosotros podamos decir así como la Virgen María, hágase en mí, según tu palabra, a pesar que nos cueste, a pesar que haya momentos difíciles, pero también van a haber momentos de bendición. Pero es que para los cristianos, precisamente, ¿no? Eso es que eso es cristiano, ¿no? Se llevará a Cristo, y Cristo llevó, y soportó muchas cosas, ¿o no? Claro. Claro que sí. Y, y, y nosotros somos esos pobres, ¿no? Esos anahuines que decían, ¿no? De Dios, porque. Los pobres de Yahweh. Los pobres de Yahweh. ¿Por qué? Porque siempre vamos, siempre vamos a estar en unas dificultades, o sea, vivir la experiencia que Cristo vivió, un viernes santo, siempre lo vamos a tener, poco o mucho, pero lo vamos a tener. Pero también un sábado, un domingo de resurrección. Pero también un domingo de resurrección, claro. Claro, allá donde voy, eh, lo que pasa es que, porque puede decir, alguien puede decir, no, yo estoy bien, así como, como estoy, yo estoy bien. Hago buenas obras, sí, o sea. No robo ni mato. No robo ni mato. Y, y, y alguien puede decir, y está bien, y no dice, ah, no, pues mira, sí. Y incluso ante los ojos de los demás, pues, alguien puede decir, ay, hasta buena persona es, hasta buena persona es, ajá, pero dentro, ¿Qué hay? Por eso es que nosotros lo que nos decimos, o sea, debemos llamarnos, o sea, vernos como pobres, los pobres de espíritu, somos los necesitados de Dios. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener un problema, una dificultad. A ver. Así no lo tengamos. Y así no lo tengamos, porque es la falta, la necesidad de Dios. Claro. Es la necesidad de Dios. Entonces, el cristiano es eso, el cristiano es el pobre, el necesitado, el que reconoce que sin Dios no puede hacer nada. Claro. Y, y esto, indudablemente, ya para, para ir redondeando, esto nos debe llevar a eso, a poder dejar que Dios evite en mi vida para yo poder mostrar esos signos, para poder mostrar esos frutos de resurrección en mi vida. No hay otra manera. Claro. Porque podemos, pues, repito, podemos, eh, hacer muchas cosas, y eso está bien, ¿no? Obras, y eso está muy bien, pero no solamente son obras, también nos debe llevar a que hay más allá. Claro. Porque lo que quiero, lo que quiero es aclarar, aclarar antes que tú sigas. El hombre viejo, el hombre nuevo, podemos hablar de eso. Pero antes que tú sigas, por ejemplo, cuando tú hablabas de, de la pobreza, mucha gente dirá, o sea, que yo tengo que ser pobre y todo el tiempo tengo que andar con los mismos zapatos. No, no, no. Esa es otra pobreza, señor. No, no, no. O sea, la pobreza de la que estamos hablando es de sentirnos que somos, este, hijos de Dios, que así como somos hijos de Dios, una persona puede tener todo el dinero del mundo, y puede ser un buen cristiano, porque reconoce que sin Dios no ha podido hacer nada. Y puede haber una persona que puede ser la más pobre y no sé qué. Y a lo mejor no es pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque está llena de soberbia, está llena de, 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 a ver, de avaricia, de, de envidia. De envidia. ¿Verdad? Exacto. Entonces, lo que el Señor nos pide es eso, dejar, lo que tú dices, dejar entrar al Señor, que sea Él el que reine en mi corazón. Exacto. No que reine una casa, no que reine y que gobierne un dinero, no que gobierne otra cosa, sino que quien gobierne mi vida, quien gobierne mi vida sea Cristo Jesús, quien gobierne mi vida sea la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor nos pide. Y esos son los frutos del resucitado. Así es. Que se deben notar, que se te note. Así es, como diría a Nicodemo, como le diría Jesús, me imagino, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? O sea, eso siembra en Nicodemo una inquietud. Una inquietud, ¿sí? Ajá, ¿y qué tengo que hacer? Porque, ¿cómo hago para meterme otra vez en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Explíqueme, Señor, o sea, esa inquietud. Hoy podemos tener esa inquietud muchos. Ah, bueno, ¿y yo cómo hago? Pero ya vamos a leer, porque a lo mejor muchos de los que nos están escuchando, sintonizando, no saben ni quién es Nicodemo, ni qué. Ah, bueno. Entonces, hay que proclamar esa parte del evangelio, ¿verdad? No sé si todavía tenemos tiempo, Alejandra. Sí, sí, para poderles eh contar quién era Nicodemo, Iván. A ver, yo te voy a hacer a ti una entrevista. Ahí está. Ah, sí, ahí está. A ver, dice. El evangelio. El evangelio de Juan, ¿verdad? Nos lo habla. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido el espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puedo ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Inquietud. Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el hijo del hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Entonces, palabra de Dios, ¿verdad? Palabra del Señor. Y fíjate, qué bonito esto. Nicodemo pues era. Era un fariseo, pero también era amigo de Jesús. Sí, pero lo buscaban en la noche. Pero lo buscaban en la noche. Era sus amigos, amigos nocturnos donde, que no me vieran. Exacto. Amigo de Jesús, pero así como a mitad, como como que no quería. Ese tibio, ¿no? Ese tibio. Que impresionante lo que hicimos la novena de precisamente de la divina misericordia. El último día de la novena, el Señor dice, le dice a Sor Faustina, trae mi alma, trae a mi corazón las almas tibias. Uy, yo decía, y lo que sigue de ahí, o sea, que por ella fue que él dijo, este padre aparta de mi esticalis, o sea, porque claro, por eso. Por esas almas. Por esas almas tibias, porque uno piensa que que los malos son los malos. Los malos. Son los peores, ¿verdad? Los que roban y matan. Exactamente. Yo no. Entonces, este, yo no, pero resulta que muchos malos cuando se convierten, se convierten de una vez. O sea, y hay muchos testimonios de santos. Bueno, hemos visto, ahorita vamos a hablar, por ejemplo, ¿verdad? De San Pablo. Hoy escuchaba a alguien que estaba diciendo, un sacerdote, decía precisamente, pero es que me imagino cómo era San Pablo. San Pablo nadie se lo podía aguantar. Aguantar. Y es santo. Claro, claro, cuántos santos habrían que tenían un carácter tremendo. Pero precisamente cuando se transformaron a Dios, se transformaron. Pero esos tibios son los que ya han conocido del Señor y aún conociendo al Señor, le dan la espalda. Y muchos tibios fueron precisamente los mismos discípulos. O sea, Dios tiene de verdad una paciencia con todos nosotros tremenda. Así es. Así es. Vamos a otro corte musical. Corte musical, otra pausa musical. Y a regreso venimos a seguir compartiendo, ¿verdad, Egris? Sobre estos signos del resucitado que se nos debe notar en nuestra vida. Vamos a ver en un instante. Escuchemos música, Alejandra. Todos los oyentes que están en sintonía de la emisora católica del Táchira. Hoy estamos hablando en su programa Casa de Oración. Repito, hemos cambiado el día, la hora, ¿no? No, la hora es la misma, cinco de la tarde, pero el día va a ser ahora los martes. Exactamente, los martes. De los viernes a los martes lo cambiamos. De los viernes a los martes, exactamente. Cinco a seis de la tarde. Bien, estamos hablando de estos signos que se nos tienen que notar a partir de la resurrección de Cristo y que tienen que permanecer con nosotros, ¿no? No es un momento nada más porque tenemos un camino, Egris, y ese camino nos espera el camino de salvación y de el camino de ser santos, ¿verdad? De ser santos, de la santidad, porque de todo esto, de todo esto tenemos que indudablemente apuntar allí. Algún día poder ver a Dios cara a cara porque para ver a Dios tenemos que ser santos. Claro que sí, fíjate, precisamente Nicodemo, ¿no? Que se le acerca al Señor en la noche porque pues tenía miedo que lo vieran, tenía miedo de ser expulsado de su grupo y cuántos tenemos miedo de que nos expulsen, por ejemplo, a los amigos nos digan, ¡ay, este no! Este ya, no, lo perdimos, lo perdimos ya, ahora estaba para misa, lo perdimos ya, entonces este, pues lo que el Señor quiere es eso. Tampoco que nosotros, fíjate, perdón, nosotros estamos en búsqueda de la santidad, pero esa santidad no nos puede llevar a nosotros ni a juzgar ni a condenar a nadie que es otro de los signos del resucitado, porque a pesar de que Jesús fue a la cruz y perdonó a todos, a todos. Entonces, si Jesucristo no condena, no condenó a la mujer adultera, no condenó a ninguno que se le acercó, el Señor lo condenó, sino que le decía, vete, tu fe te ha salvado. ¿Pero qué le pedía? No peques más, no vaya a ser que te suceda algo peor. Entonces, nosotros no podemos ser como esos fariseos hipócritas, ¿verdad? Que estamos en la iglesia y que entonces criticamos de otros, juzgamos o condenamos a otros y a lo mejor esos otros son mejores que nosotros. Son como esos publicanos que estaban al final, al final de la sinagoga, ¿verdad? Decían Señor, ten piedad de mí y no eran capaces ni siquiera de levantar su mirada. Muchos tienen ese sentimiento de arrepentimiento. Ojalá, ojalá que todos aquellos que se, que podamos, ¿verdad? Hacer el sacramento de la confesión, ir al sacramento de la confesión, no solamente en Semana Santa, no solamente antes de Semana Santa, sino siempre, constantemente, pedirle perdón al Señor. Y aquellos que no pueden porque se los impiden o se tienen algún impedimento, si tengan algún sacerdote amigo, alguna persona amiga con quien puedan platicar, con quien puedan pedir algún consejo, alguna ayuda, ¿verdad? Y pedirle y que el Señor pues le pueda poner en ese momento la gracia en algún momento de sus vidas de poder confesarse, de poder comulgar, de poder recibirlo, de poder vivir de acuerdo al plan de Dios. Sí, claro, porque todos indudablemente estamos llamados a ello. Que nos hemos equivocado y nos hemos equivocado en algún momento de nuestra vida por ignorancia, no sabíamos, ¿verdad? Cómo era la cosa y pecamos y, bueno, un matrimonio que se disuelve, que, a ver, que se divorcia y todo lo demás ante los ojos de la sociedad, pero ante los ojos de Dios sigue unido y ese es un impedimento, hay que ser claro. Sin embargo, pudo haber sido por motivos indudablemente de ignorancia y después no sabían cómo era. Pero, a ver, Dios siempre está llamando, Dios siempre está tocando, Dios siempre está esperando y nos llama a vivir y a nacer de nuevo. Que por el bautismo hemos nacido de nuevo, ¿no? Porque hemos recibido al Espíritu Santo, la Trinidad y el Señor nos ha limpiado y nos ha purificado. Que el Señor nos colocó una tarea en nuestra vida, pero nunca lo entendimos y en el transcurrir de nuestra vida nos desviamos y hicimos cosas que eran, no eran de cara a Dios, pues también. Pero hoy, hoy el Señor nos invita a poder ver de cara a Dios. A pesar de las circunstancias que puede estar pasando, porque tú dijiste algo muy interesante, Jesús no vino a, no señaló a sus propios discípulos que le negaron, que se salieron corriendo, que se escondieron y todo lo demás, sino en el evangelio de ayer, el domingo, hubiese aprovechado, les hubiese dado fuete, cuando se les apareció en medio de ellos ya resucitado, indudablemente. Pero no, ¿el qué hizo? Él les dio la paz. O sea, él quiso manifestar allí en su presencia, cualquier día llegó a pelearlo, ¿no? Por lo que habían hecho. No, Jesús no vino a juzgar en ese, en siempre vino y ha venido y está en medio de nosotros para darnos vida, para darnos libertad, para sacarnos de la oscuridad a la luz. Entonces, y hoy lo está haciendo, y hoy lo quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Y qué tengo que hacer? Diría, ¿no? O como dijo Nicodemo, ¿qué tengo que hacer precisamente? ¿Y qué tengo que hacer? No, nada. Volver a meter, entonces. No, nada. No tienes que hacer nada. El que lo va a hacer es él. Jesús es el que lo va a hacer, pero necesita que, de mi disposición. Que yo me, me anonade ante la presencia de Dios, que yo. Que yo mire la cruz. Mis tantas reflexiones humanas, porque, sino que yo me vuelvo así, pequeñito, ante la presencia de Dios, sabiendo que su reflexión es más grande que lo que yo pueda pensar. Entonces, eso, volverme, volver a nacer de nuevo, volverme pequeñito, para que sea el Señor como el que ahora sí llene mi disco duro, diría alguien, llene mi cabeza con su información. Es que tenemos que mirar a Jesús en la cruz. Nicodemo vio a Jesús muerto, ¿sí o no? Claro. Porque lo ayudó a bajar de la cruz, ¿sí? Claro. Es eso, es poder ver a Jesús en la cruz, muerto, para poder. Y ahí fue, precisamente, su conversión completa. Y al regreso, venimos con más de Casa de Oración, cero cuatro veinticuatro siete veintidós dieciséis nueve nueve, a ver si nos mandan un mensaje y con gusto lo vamos a leer. Ya volvemos. Hoy, cuando ya estamos, hoy es ocho, ¿no? Ocho o nueve. No, ocho. Ocho. Nueve. No, hoy es ocho. Ocho. Ocho de, ah, perdón, nueve de abril, tienes razón. Ah, ve, que ya, ayer cumple mi sobrina. Claro, claro que sí, claro que sí. Nueve de abril, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque ya estamos casi a mitad de mes, Dios mío, está pasando rápido esto. Todavía, tranquilo. Y, y lo importante es que ya estamos ya en la segunda semana de Pascua, y el Señor nos sigue invitando, ¿no? A que seamos y que mostremos esos signos de resurrección. Quiero saludar a nuestra amiga y hermana Zunilde, Zunilde Escalante, que está en sintonía. También para ti, un abrazo, Zunilde. Dios le bendiga. Siempre confiando en sus oraciones, igual que, como siempre, ¿no? dispuestos a, a, en esa común unión de esa comunidad fraterna de, 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 de orar los unos por los otros. Un saludo y un abrazo, Zunilde. Y a todos, por supuesto, que están en sintonía de su programa Casa de Oración, Eglis. El resucitado, el signo, los signos, a ver, otro, otras cosas que me llaman mucho la atención, Eglis. El salmo, el salmo ciento, el salmo, a ver, noventa y dos. Dice, la santidad es el adorno de tu casa. La santidad es el adorno de tu casa. A ver, vamos a preguntar, ¿cuál es el adorno de mi casa? ¿Cuál es? Empezando que, ¿cuál es mi casa? O ¿cuál es mi casa? Porque mi casa es mi, primero, mi propio templo, mi, mi cuerpo, mi yo. Que somos templo. Exactamente, pues somos templo del Espíritu Santo. Si realmente estoy dejando actuar a ese Espíritu Santo, ¿cuál es el adorno de ese templo? Es la santidad, es la envidia, es el orgullo, es la alegría, es la tristeza, es, es, no sé cuántas cosas pudiéramos decir, tenemos que nosotros mismos hacer esa introspección, hacer ese examen de conciencia para poder saber qué es lo que está llenando mi vida, a ver, a través de todo este tiempo que ha sido difícil, porque nosotros como seres humanos nos ha tocado quizás vivir de unos años para acá una temporada, una época fuerte, ¿verdad? Que, que bueno, que a muchos los ha paralizado, ha llenado de miedo, bueno, ahí hemos caído muchos. Entonces, este, ¿cómo estamos viviendo? Y después también mi casa, ¿cuál es el adorno de mi casa, de mi casa, de mi hogar, de mi hoguera, de mi familia? ¿Cuál es ese adorno? Por eso es que es importante y decíamos nosotros hace rato, nosotros, casa de oración, el programa es casa de oración, todo tema que nosotros podamos traer aquí al programa, nosotros tenemos que llevarlo a nuestra casa, a ver si nuestra casa es casa de oración o si la casa es casa de grito, no es casa de oración, es casa de televisión, es casa de este, de celular, es casa de, de soledad, es casa de, no sé, cada quien en su, en su vida, cada quien en su mundo. Sí, exacto. Y no hay un espacio de compartir, como aquí lo dice la primera lectura, el poner en común, el tener un, un, un momento, un espacio para abrazarnos, para orar, para jugar, para compartir, para ver una película, para, este, bueno, para tantas cosas, pero tiene que ser ese espacio. Entonces, todo eso lo quiere el Señor en mi casa, pero a ver, ¿qué es lo que hay en mi casa? ¿Hay soledad? Claro. ¿Hay, hay, hay cada quien en sus, en sus actividades y cada quien en sus cosas. Islas. En sus islas y entonces no hay sitios comunes. Hay que pedirle mucho a Dios, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude. Yo sé, seguramente muchas personas podemos estar mirando precisamente nuestra casa, cada quien, y podemos darnos cuenta de que, bueno, realmente, porque un cristiano, a ver, el adorno de un cristiano tiene que ser la santidad. Eso, tenemos que apuntar ahí. Y de las mujeres no son las minifaldas o, no, los arcillos o los escotanos. Bueno, dice San Pablo que las mujeres sean sobrias con sus adornos, no, no sean extravagantes. Todas esas cosas es importante nosotros saberlo. Como, fíjate, no sé por qué se me dije, no es solamente el adorno, el adorno de una mujer. Podemos, sí, claro. Exacto, el adorno de un hombre. Muchas veces nos vamos a otro tipo de adornos y no a lo que el Señor realmente quiere que sea el adorno por del cual yo me caracterice o el cual yo transmita a los demás. Exactamente. Y todo eso apunta a ese hombre nuevo, a esa mujer nueva que va a experimentar a Cristo resucitado. A Cristo resucitado en mi corazón, en mi vida. Y es la manera de poder mostrar los signos. Que, indudablemente, siempre vamos a tener dificultades. Lógico que sí, porque el enemigo no va a estar muy contento, pero para eso tenemos, indudablemente, podemos acercar a la palabra de Dios, a la oración, acercarnos a la Eucaristía, a los sacramentos, al que lo pueda hacer, hágalo, vamos a hacerlo con mucha fe, devoción. Porque, mire, la mayor alegría es acercarse a Dios, totalmente. Las alegrías que da el mundo son pasajeras. Son alegrías de momentos, nada más. Pero Dios viene a quedarse, a habitar y vamos a estar alegres, contentos. En la dificultad, sí, porque sabemos que Dios está a nuestro lado, irá a nuestro lado, es un Dios cercano. Eso lo hemos escuchado ahorita durante este tiempo de Semana Santa. El Señor se acerca siempre que está cerca de nosotros. Debemos creerle también a Dios. No solamente decir, creo en Dios y está muy bien. No, yo sí, yo creo en Dios, para Diosito que creo en Dios. Y yo hago obras de caridad y todo eso. Eso está bien. Eso es ser bueno. No, eso es ser buena gente, pero no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Cristiano es ir mucho más allá. Es poder experimentar la presencia de Cristo en mi vida, en mi vida. Entonces, es eso, buscar siempre la santidad. Ese debe ser el adorno para todo cristiano. Buscar siempre la santidad. Y los padres, Iván, la importancia de nosotros como padres de familia, porque nunca, nunca se nos va a pasar a nosotros. Esa responsabilidad ante Dios sobre lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho de esos hijos, aunque ya estén viejos, aunque ya estén grandes, aunque se hayan ido del país, mis queridos hermanos. Pero si no nos obedecen, si no nos hacen caso, pues usted siga orando, porque cuando usted esté en la presencia del Señor, el Señor va a decirle, bueno, si esta mamá oró o este papá oró, estuvieron de rodillas, iban a misa, ofrecían la eucaristía por sus hijos, cuando podían, les hablaban. Claro, no ser como esos papás que también estamos todo el tiempo que lo que hacemos en vez de atraer es crear un rechazo, ¿no? No exasperen a los hijos. Exactamente, como dice Colosensas 3.12, no, creo que es 3.12, sí. Sí, sí. No exasperen, padres, no exasperen a sus hijos. Este, no, nosotros tenemos que con el amor, decía, decía San Francisco de Sales, más gotas se atraen, más abejas se atraen con una gota de miel que con un barril de hiel, entonces si somos ásperos, si somos secos, pues por supuesto que los vamos a alejar, pero si tratamos de ser como Jesús, ay Dios mío, ayúdanos, así cuando Jesús llegó y se le apareció a esos apóstoles, ¿se acuerda que lo había dejado solito, que lo abandonó, que Jesús experimentó esa soledad ahí de sus amigos más cercanos? Pero entonces en vez de él llegar a pelear con ellos, le dijo paz, o sea, que la paz del Señor esté con, que la paz esté con ustedes, entonces imagínense nosotros que nuestros hijos nos hicieran algo así tremendamente y nosotros llegáramos con algo que ellos no solo esperen. Totalmente diferente. Por eso dice la palabra. Por eso solamente el Espíritu Santo. Ellos enseguida que manifestaron alegría. Ay, claro. Alegría. Y lo reconocieron. Ay, descansé. Lo reconocieron. Ellos dirían descansamos, nos llegó bravo. Sí, humanamente podemos hacerlo, lo que tú estás diciendo. Y es verdad. O podemos pensar así, ¿qué hubiese dicho yo? Ja, buena máquina. Pero no, el Señor nos enseña eso. Porque Él está abierto. Él vino a dar vida. Él vino a reconciliar. Él vino a perdonar. Tú hablabas hace un instante, creo que fuiste del perdón, de podernos perdonar. Indudablemente, porque Jesús también viene eso, a reconciliar el sacramento de la reconciliación. De ir a hablar, de experimentar en las circunstancias que puedo estar viviendo, de poder conversar con el sacerdote y hacer un buen examen de conciencia. O sea, colocarlos en la mano de Dios, expresarlos, decirlo al sacerdote, cumplir con la penitencia indudablemente y eso nos va a ayudar grandemente de poderle decir al Señor, bueno, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Quiero volver a empezar. Quiero ser un hombre nuevo, una mujer nueva, un hijo nuevo. Quiero que dejarme guiar por ti, Señor. Poderte creer. Ya creo. Ahora quiero creer en tu palabra, en tus promesas. O sea, realmente es una experiencia que cuando nos entramos en el Señor, es un proceso, indudablemente. Vamos a empezar a ser felices. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo es ser feliz o no. Sí. ¿Qué es lo primero que se manifiesta cuando nace un hijo? La felicidad. Nacer. Y eso, nacer de nuevo, es hacernos felices. Ya estamos llegando al final por el día de hoy y tenemos algún tiempo, sí, todavía para la despedida. Invitarles, recuerden, Casa de Oración, cambia de horario, los martes 5 de la tarde. Ya no son los viernes, sino ahora son los martes 5 de 5 a 6 de la tarde. Y, por supuesto, siempre dispuestos a escucharlos también, a que ustedes nos escriban y poder leer sus mensajes. Como lo veníamos haciendo hace tiempo, porque teníamos tiempo que no veníamos. Pero aquí estamos, en el nombre de Dios, para seguir llevando un mensaje, para seguir alentándonos unos con nosotros. Nosotros, mi esposo y yo siempre lo hemos dicho, somos los primeros que recibimos en el programa cuando lo preparamos. Y sabemos que ustedes también lo están recibiendo en este momento para la gloria de Dios. Así que, bueno, estamos siempre abiertos y siempre a la orden en Casa de Oración. En Casa de Oración, por supuesto, si necesitan de nuestras oraciones, pueden enviarnos algún mensaje al 0424-722-1699. Bien, hemos llegado ya al final, por el día de hoy, de nuestro programa Casa de Oración. Estuvimos todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos acompañó Alejandra en la parte técnica. Frente a los micrófonos, mi esposa, Eglis, y quienes se abrivan, les decimos, Dios los bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Esto es Explosión Juvenil, y lo que le traemos es una bomba espiritual. ¡Adiós!